Y el amor, ¿cuánto hace que estás con Mariana? Y estamos cumpliendo 17 años. Uy, un pausa. ¿Se conocieron acá, en América, trabajando o se conocían de antes? Nos conocimos. ¿Él fue tuyo antes de ser tu...? No, él era gerente de programación acá en América. Yo acababa de terminar en Canal 13 de trabajar. Y me convoca para hacer RCM. Él me convoca para hacer RCM. Pero en ese momento no empezamos a salir. En ese momento nos conocimos. ¿A vos te gustó? Dije, qué linda. ¿Te gustó a Isa? ¡Ah! Ahí está la perseverancia. Pero bueno, nada, a distancia, trabajando, nada que ver. Él después se va de su puesto acá en América. Yo debutó. Y un año después de eso, más o menos, me convoca para ofrecerme un proyecto de radio que para mí era una mentira terrible. Él dice que era verdad. Un típico verso. Pero hasta hoy te lo sostiene, que era verdad. Me lo sostiene. Ah, debe ser verdad. Ah, ¿te lo sostiene? Sí, sí, sí. Porque también es tarco. No te va a dar el brazo a torcer. Nunca, nunca. Pero bueno, todo quedó en evidencia. ¿Pero se hizo el programa de radio o no? ¿Eh? Jamás se hizo el programa de radio. No, y cuando ya llevamos dos horas charlando, le digo, che, yo me tengo que ir. Ah, querido, dale. De la radio. ¿En qué quedamos? ¿Querés hacer radio? No, la verdad que no. Ah, bueno, listo. ¿Cómo vino el segundo encuentro de ahí? ¿Qué te invitó a comer? Y después, sí, sí, era difícil porque, viste, él tiene un perfil muy bajo, no le gustaba que yo fuera famosa. Y bueno. Y entonces, y en ese momento, bueno, ahora viste que ya no hay tanto paparazzi, tantas cosas en la calle, la foto robada. Y con el tema de las redes, ya se puede sacar cualquiera una foto. Ahora te saca cualquiera una foto. Sí, pero bueno, nos cuidábamos mucho. Y se la manda al paparazzi, le ahorró el trabajo. Me tuvo guardada, me tuvo escondida. Yo una vez los crucé, que todavía recién ahí estaban comenzando, en un restaurante por acá. Ay, mirá. ¿Qué? Pero mirá. Mirá. Estaban escondiditos en un restaurante por acá, pero hace siglos. ¿Estabas de trampa, Mariana? No, no, tuve seis meses, seis meses sin salir a ningún lado. Era un embote. Le dije, dale, loco, ya está. Ya está. Asomamos la realidad. Me tenés guardada. Hasta que bueno, fue así. Un día fuimos a comer algo de la madre y salió un fotógrafo atrás del árbol. Qué lindo. ¿Y cómo la pasaste esa época con el acoso mediático? Yo lo sufría. Cuando te separaste de Gastón. Hoy se llevan bien, ¿no? Sí, sí, re buena relación. Porque además también trabajaban juntos, era tu productor. Muchos años. Sí, fue muchos años. Trabajabas con Raúl. Seguí trabajando, RSM lo producía Gastón, estaba acá en el canal, pero yo ya estaba separada, lo sigo produciendo muchos años. Pero en ese momento me pesaba. Bueno, a mí yo tengo, a ver, trabajo en televisión y sé lo que significa estar expuesta, pero yo conservo mi vida súper normal. Pero viste que también se tomó como moneda corriente que todos expongan todo. Sí, yo cuido mucho. Y llama la atención los que no entran en ese juego. Lo que pasa es que es una puerta que abrís y después no cerrás más, ¿no? Entonces intento cuidar mucho mi intimidad, la verdadera intimidad, ¿no? Claro. Esa que, bueno, que no necesito compartir y que también hace que cuide a mi entorno, que no afecta a todo lo que me rodea. Y para mí tener una vida normal y que mis hijos tengan una vida normal es importante. Vale oro, claro. Es lo más difícil, ¿no? Tener una vida normal, ser normal y trabajar de esto, digamos. Es como un trabajo que significa todos los días pensar en eso. Yo trabajo mucho en mí. Y es más fácil lo otro también. ¿Qué cosa, no? Digo, para la prensa y para la fama, exponer todo es mucho más fácil. Mucho más fácil. El camino más corto. Pero bueno, el otro camino, que es el más difícil, que es el más lento también, yo creo que es el más duradero, ¿no? Y por lo menos siempre me lo tomé de esa manera. Y me encanta. Yo voy a... Con mis hijos hago todo. No dejo de hacer nada. Los humos... Mucho recital. Matilda te lleva a ver Bizarrap. Te lleva a ver... Todo me pongo... Pero voy a ir en el medio de la gente. En el medio del bolonqui. Yo, todo. Y después por ahí dice... Chiste, no, ¿qué va a ser? Es ese.